El asesinato de John Lennon a las puertas de su residencia en Nueva York hace cuatro décadas es algo que los ciudadanos de la Gran Manzana no pueden olvidar y lo han demostrado este martes rindiendo honor al músico. Unas 100 personas se reunieron sobre el mosaico de Imagine de Strawberry Files para cantar y bailar al ritmo de canciones de los Beatles como Dear Prudence o himnos de Lennon como New York City. A la zona de Central Park, cercana a la residencia de Lennon en Nueva York y por la que paseaba el británico con frecuencia, han ido los fans a dejar flores, velas, símbolos de paz, revistas y fotos del antiguo Beatle, tanto de sus épocas iniciales con su banda como de sus últimos años de carrera en solitario. Pese a que se trata de un aniversario especial, los tres grados bajo cero de sensación térmica que se vivieron en Nueva York este martes y la pandemia de coronavirus han llevado a que el número de personas que se acercaron a conmemorar el 40 aniversario del fallecimiento del músico y pacifista fuera bastante más reducido de lo normal.